Señoras y señores, El Timosi! Amar la tierra en que naciste, Amar es una y nada más. A la mujer que te parió, Amarla es una y nada más. Amar tu hermano, Amar tu raza, Amarla es una y nada más. Amar tu sangre y no la riegues por ahí, Amarla es una y nada más. Agua que vas por el río, Tienes mi alma en lo profundo, Corazón que no palpita, Ya está fuera de este mundo. Ahí, Ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador, Que te atrapa en un rincón, Te castiga con pasión. Ay que mundo soñador, Falta, falta, falta amor, Falta, falta corazón. Amar la tierra en que naciste, Amala es una y nada más. A la mujer que te parió, Amala es una y nada más. Amar tu hermano, Amar tu raza, Amala es una y nada más. Amar tu sangre y no la riegues por ahí, Amala es una y nada más. Amar tu amor, Amala es una y nada más. 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 Porque mi corazón, Ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador, Que te atrapa en un rincón, Te castiga con pasión. Ay que mundo soñador, Falta, falta, falta amor, Falta, falta corazón. En la tierra del dolor, Hace falta corazón.